Ministro de la Presidencia, don Sergio Alfaro, a la señora Ministra de Seguridad, doña María Fulmen Salazar, el Ministro de Salud, el señor doctor Fernando Yorca, para iniciar esta conferencia de prensa, como ustedes saben, todos los esfuerzos que se hagan para proteger y resguardar la seguridad de nuestras niñez es prioridad. Ante el llamado realizado por el señor Presidente de la República, la Ministra de Seguridad en Ejercicio, doña María Fulmen Salazar, informa al país sobre las acciones en conjunto con el Patronato Nacional de la Infancia, que se realizarán en protección y prevención para proteger a nuestros niños y niñas y adolescentes. Si usted lo puede hacer. Bueno, muy buenas tardes, señor Presidente y señores ministros y compañeros y compañeras de la prensa. Efectivamente, ante el llamado contundente del señor Presidente de la República de sumar acciones, de las que ya venimos haciendo tanto el Patronato Nacional de la Infancia como el Ministerio de Seguridad Pública, hemos aunado esfuerzos y que vamos a presentárselos a ustedes ahora. Efectivamente, como dice el señor Presidente y nos lo ha indicado de esa manera, nosotros no podemos permitir como instituciones del Estado, como este gobierno, el maltrato de los menores ni la negligencia para atenderlos. En el Ministerio de Seguridad tenemos mil cincuenta y ocho comités de seguridad comunitaria que tienen un plan de acción de prevención donde trabajan miembros de las comunidades de la mano de nuestros policías. Esos comités de seguridad comunitaria de ahora en adelante sumarán su trabajo y harán planes preventivos conjuntamente con los 61 subsistemas locales de prevención, de protección de la niñez y la adolescencia. Esto con la idea de sumar esfuerzos y de hacer trabajo tanto para desguardar y cuidar a los niños cuando van a los centros educativos, como cuando los niños están jugando a los parques de la comunidad, cuando los niños salen a jugar en las calles. La idea es que siempre haya protección de los ciudadanos y de los miembros de las comunidades que han sido capacitados a través de los comités de seguridad comunitaria y de los subsistemas locales de protección de la niñez y la adolescencia. Le pedimos a la ciudadanía que haga sus denuncias a través del 911 o del número 1147 del Patronato Nacional de la Infancia, para que en forma inmediata, cuando se trate de una situación de emergencia, el patronato recurra a sacar ese niño de esa casa o de ese lugar donde está siendo maltratado o donde no está recibiendo la atención que merece como un menor de edad. En caso de que el patronato no pueda atenderlo por la distancia o por otras razones, ese caso lo atendería en forma inmediata el Ministerio de Seguridad Pública. Y si está en una situación de eminente peligro, ese niño se retiraría de ese lugar donde está y se trasladaría inmediatamente a un albergue o a una ONG. El Patronato Nacional de la Infancia tiene 42 oficinas locales donde pueden atender este tipo de llamados. Por su parte, la Fuerza Pública no sólo atendería llamadas a través del 911, sino que atenderíamos todas las denuncias que se presenten a las delegaciones policiales o ante un oficial de la Fuerza Pública. Nosotros tenemos en este momento un 100 por ciento de centros educativos con patrullaje y monitoreo, pero tenemos 600 escuelas donde hay presencia policial en el programa Clases Seguras. La idea es que estos oficiales estén ahí a los horarios de entrada y de salida de los niños, para que les ayuden a cruzar las calles, para que estén pendientes de si hay algún sospechoso cercano al centro educativo, para que estén pendientes de los niños cuando son trasladados por sus padres o por la persona que los va a dejar a los centros educativos y también que estén pendientes por si hay alguna venta de drogas o alguna amenaza de este tipo hasta los menores. Hemos además sumado esfuerzos, tanto en DOTA como en UPALA, y lo vamos a seguir haciendo en los demás centros educativos, el trabajo conjuntamente de los psicólogos y de los oficiales de Fuerza Pública, con la idea de trabajar con los orientadores, con los directores de las escuelas y de los colegios para detectar menores en riesgo y para trabajar también preventivamente con charlas de violencia intrafamiliar, con charlas a los niños con el trabajo de pinta seguro que tiene el Ministerio de Seguridad, que son una serie de consejos para que los niños sientan seguridad de poner las denuncias ante la policía, acercarse a un policía y también para que tengan la fortaleza de denunciar si hay amenaza de algún familiar, de algún vecino o de alguna persona a su casa. Efectivamente, estamos en la mejor disposición de sumar esfuerzos las dos instituciones para que nuestros niños y niñas y nuestros adolescentes se sientan seguros y cada vez menos, hasta llegar a cero, ojalá tengamos situaciones como las que se nos han presentado. Muchísimas gracias a la señora María Fulmel, ministra de Seguridad AI. Ahora escucharemos al señor Fernando Yorca, ministro de Salud, quien nos ampliará sobre el criterio emitido por este ministerio en horas de la mañana. Gracias, muy buenas tardes ya a todos los miembros, a todas las miembros de la prensa que nos acompañan, al público en general. Efectivamente, el Ministerio de Salud ha emitido el criterio correspondiente al análisis, el estudio del anteproyecto de ley que contempla la posibilidad de que el cannabis sea utilizado como medicamento en Costa Rica y que actualmente se discute en la Asamblea Legislativa. En ese sentido, es importante aclarar que el criterio que emite el Ministerio de Salud está basado estrictamente en un análisis técnico y ha recopilado información en ese mismo sentido en distintos institutos. Ha tomado la opinión de científicos relevantes en la materia y en general hemos tratado de hacer un compendio, insisto, de carácter técnico a ese respecto. Primero que todo, debemos aclarar desde el principio que recomendamos que el uso recreativo, turístico y la comercialización para el fumado del cannabis debe quedar completamente prohibido. Segundo, hay que decir que la posibilidad de que otras instituciones que no sean el Ministerio de Salud regulen la investigación en esta materia no debe ser contemplada, ya que existe una ley que regula la investigación biomédica y esa ley otorga las competencias al Ministerio de Salud correspondientes. Es fundamental también aclarar que los establecimientos que utilicen para la producción y la comercialización de medicamentos, alimentos y otras industrias asociadas a la producción de medicamentos derivados del cannabis deben cumplir con la normativa vigente nacional e internacional en este sentido. El control de las plantaciones, la Junta de Vigilancia de Drogas y Estupefacientes le compete el control de la plantación de cannabis según la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes. Los productos derivados del cannabis que puedan ser utilizados como medicamentos podrían ser autorizados para tratar enfermedades o problemas de salud en extremo científicamente justificados dentro de una buena práctica médica y como última alternativa, luego de haber agotado las opciones terapéuticas actualmente existentes. Con respecto a la posibilidad de desarrollar dispensarios en nuestro país, dispensarios específicos de cannabis, el Ministerio de Salud no recomienda la posibilidad de que se lleguen a dar esos dispensarios. Finalmente, queremos decir que valdría la pena desarrollar toda una estrategia de promoción, prevención y educación en el uso y abuso de este tipo de sustancias por parte de las instituciones respectivas, como ya se viene haciendo y reforzando quizás, si se llegara a tomar la decisión desde la Asamblea Legislativa de autorizar el uso del cannabis o, mejor dicho, de sus derivados específicos como medicamento, intensificar dichas campañas. El Ministerio de Salud aclara al mismo tiempo que hoy en día no existe prohibición para que se registren y comercialicen medicamentos, alimentos y cosméticos a base de cannabis, siempre y cuando cumplan con la normativa vigente, específicamente la normativa de registro en ese sentido. Muchas gracias. Escucharemos al señor Presidente de la República, quien nos brindará un importante anuncio. Muchas gracias, muy buenas tardes para todas y para todos. Primero, quisiera agradecer especialmente al Ministerio de Seguridad Pública y al Patronato Nacional de la Infancia la rápida acción conjunta que han asumido para la protección de la niñez costarricense. Indiqué hace unos pocos días que era esencial que como comunidad nacional tuviéramos una atención especial para nuestras niñas y nuestros niños, quienes por su naturaleza son víctimas usuales de las acciones y de los errores de los adultos. Y me parece que en ese marco toda acción que se pueda hacer desde el Estado, en complemento con el cuidado que naturalmente tienen que tener las familias como primeras responsables del bienestar de sus niños es fundamental y, por lo tanto, agradezco, señora Presidenta Ejecutiva, señora Ministra, la rapidez y la consecuencia con que no solamente han actuado en el pasado, sino como lo están haciendo en el presente, no solamente para atender los casos que se denuncian, sino para prevenirlos. Y en ese sentido quisiera subrayar la labor que el Ministerio de Seguridad Pública y particularmente la señora Ministra ha realizado a lo largo de ya muchos años, incluso en su gestión previa como Viceministra de Seguridad Pública, y también de las diferentes acciones que en esa materia de prevención se han realizado. También, conversando con ustedes, el día de ayer informé que íbamos a designar hoy, de forma ya definitiva, a la Ministra de Cultura y Juventud. Voy a proceder a hacer el anuncio de la persona que ha sido confirmada en su cargo y de su Viceministro de Cultura. Se trata de la señora Silví Durán Salvatierra, quien hasta el momento ha ejercido el cargo de forma interina. He solicitado a la señora Durán Salvatierra que asuma de forma permanente esta titularidad y, en ese sentido, que sea acompañada como Viceministro de Cultura por el señor Max Valverde Soto. Doña Silví ya lo había dicho cuando se la designó Viceministra de Cultura responsable de la titularidad del cargo. Es bachiller en Artes Dramáticas por la Universidad de Costa Rica. Tiene una formación profesional de la Escuela del Método Lecoq, de Actuación, en Buenos Aires, Argentina. Y es egresada de la Licenciatura en Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica. Es, además, consultora en la elaboración de políticas públicas de fomento o para el fomento cultural. Ha sido una muy activa participante en la formación de redes culturales, tanto en el plano nacional como internacional, y es una reconocida gestora de propuestas de promoción cultural. Ha sido docente e investigadora, consultora, fundadora y miembro de juntas directivas, de asociaciones y grupos culturales. Y es especialista en Artes Dramáticas, Industrias Culturales, Desarrollo Local y Formación de la Gestión Cultural. Por lo tanto, me satisface mucho presentarla y agradecerle especialmente la diligencia, la prontitud y la calidad con que ha ejercido su trabajo como viceministra hasta el día de hoy, en donde asume la titularidad de la cartera. Por su parte, don Max Valverde Soto es máster en Artes Cinematográficas por la Florida State University. Es máster en Derecho del Comercio Internacional por la Universidad de Amsterdam, en Holanda, y licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica. Actualmente es director general del Centro Costarricense de Producción Cinematográfica, miembro del Consejo Nacional de Cinematografía. Ha sido director de distintos proyectos y producciones cinematográficas, y es producción de cine en la Universidad Veritas, la Escuela de Cine y Animación. Por lo tanto, estoy muy agradecido también con don Max y doña Silví, que junto con otros compañeros y compañeras del Ministerio de Cultura, tendrán a partir de ahora la responsabilidad de conducirlo. Y al respecto, me permito darle la palabra a doña Silví. Buenos días. Para mí es un honor recibir este nuevo encargo y con el equipo que asumimos, esta fase de transición, pues empezar a ilusionarnos con el trabajo efectivo de una casa a la que estimamos mucho los trabajadores de la cultura, que es la familia a la que pertenezco. Muchas gracias, pues, señor presidente, y pues también a todos los colegas que en el Ministerio de Cultura han hecho que en estas dos semanas y media, tres, hayamos podido justamente atender con prontitud el desafío que teníamos al frente y sin ellos, pues realmente no habría sido posible. Un equipo muy competente, cohesionado, preocupado, como todos estábamos por la situación, que ha trabajado muy solidariamente, muy profesionalmente. Muchas gracias, mucho éxito para ambos. Muchísimas gracias al señor presidente de la República. Iniciamos así un periodo de consultas. Por favor, colegas, como siempre, levantamos la mano. Fernando, de Nación. Muchísimas gracias. Bueno, la primera pregunta es, ¿quién va a quedar a cargo del Centro de Producción Cinematográfica o si va a ser como recargo? La segunda, bueno, la evidente crisis que atravesó el Ministerio de Cultura, especialmente, digamos, de legitimidad o de coordinación con los sectores culturales, sigue vigente. ¿De qué maneras va a buscar usted, como ministra, acercarse de nuevo a estos grupos, volver a poner a trabajar esas redes que se vulneraron un poco por la crisis del FIA? Y, en tercer lugar, ¿de qué manera continúa el proceso de evaluación y de, digamos, de indemnización para algunos grupos que habían sido afectados por las cancelaciones de conciertos masivos y de las actividades en general del FIA? Con respecto a la primera pregunta, va a haber un director del Centro de Cine. Les voy a pedir esperar a que podamos compartir con ustedes el conjunto del equipo, que va a entrar, renovando un poquitito la planta que tenemos ahora. En relación con el FIA, pues, con estas redes y grupos de trabajo vamos a seguir como hemos hecho desde que entramos en diálogo, pidiéndoles incluso su colaboración, por ejemplo, para completar la información requerida, para gestionar todo lo administrativo que está en curso. Necesitamos cruzar datos con ellos. Entonces, hemos venido todo este tiempo en diálogo y vamos a seguirlo haciendo, dando la mayor celeridad al proceso, respetando las normas y los procedimientos administrativos. Necesitamos ponernos todos en regla para que podamos todos cuidarnos. Y eso es lo que toca ahora, dentro de los procedimientos, atender cada caso. En el caso de los artistas nacionales, los distintos perfiles de situación son variados. Hay compañeros, pues, que simplemente están esperando el pago, el plazo de pago que corresponde, compañeros con los que hubo que completar información, compañeros que tuvieron una contratación irregular, digamos. Entonces, para cada perfil hay un procedimiento y estamos tratando de ser muy prolijos, muy rigurosos, para que justo todos lleguemos a buen puerto. En esa dirección vamos a seguir. Continuamos con las consultas. Don Carlos Jiménez. Buenas tardes. Escuchando los criterios técnicos, señor ministro de Salud, estamos en un inicio, un proceso para la legalización de la cannabis, como lo tienen otras naciones europeas, aquí en la América Latina. Este es un asomo para la sociedad de este cuestionado adicción como lo representa la marihuana y que hoy, usted lo sabe, en las esquinas, en los bares, en las comunidades, se consume como un simple cigarrillo. Gracias, señor ministro. Gracias. Sí, efectivamente, hay que responder que no, no es la apertura para una legalización abierta del uso de la marihuana, en términos recreativos, turísticos, inclusive, hay que aclarar aquí, ni siquiera estamos contemplando la posibilidad de recomendar el uso de la marihuana con fines medicinales. Aclaramos aquí que lo que estaría dispuesto a autorizar el Ministerio de Salud es única y exclusivamente productos derivados, productos químicos específicos que se derivan del cannabis y que han demostrado, existe evidencia, amplia evidencia científica de que han tenido un efecto positivo para tratar algún grupo de enfermedades. Esta evidencia existe a nivel internacional y, por supuesto, dentro del análisis técnico que se consideró en el Ministerio, pues ha sido sopesado, cómo no. Una de las preocupaciones que se valoraron es la posibilidad de que la sociedad recibiera un mensaje erróneo en el sentido de que se puede utilizar la marihuana para fines recreativos. Sin embargo, hemos sido muy claros y hemos tratado de ser, insisto, altamente técnicos a la hora de considerar la posibilidad únicamente de unos derivados y con fines exclusivamente clínicos, bajo la supervisión de las regulaciones existentes. Por ejemplo, la buena práctica médica, la utilización de recetas especiales para ese fin, etcétera. Como ya existe con otros medicamentos que actualmente se utilizan como medicamentos, en la práctica habitual, bajo estos controles, como lo pueden ser la morfina y sus derivados, por ejemplo, y que son también altamente adictivos. Gracias. Con las consultas, Melanie Corrales de Canal 13. Gracias, buenos días, señor ministro. Con el tema de los establecimientos que se utilizarían para la producción y comercialización del cannabis, ¿qué controles van a tener que pasar ellos antes de poder obtener ese permiso sanitario? Y a la señora ministra de Cultura, si me podría retomar el tema de la cancelación de los conciertos que estaban programados para junio del FIA. Gracias. Sí, aprovecho la oportunidad para aclarar que no recomendamos la creación de nuevos establecimientos o dispensarios de este tipo de productos. La legislación costarricense es muy clara en que las farmacias son los establecimientos diseñados y que mantienen los controles apropiados para dispensar cualquier tipo de medicamentos, incluido, como no, otros medicamentos psicotrópicos, otros medicamentos que podríamos considerar de uso peligroso, de uso en cierta peligrosidad. Así que, en ningún momento estamos contemplando la posibilidad de autorizar nuevos centros ni dispensarios sobre este asunto concreto. Buenos días, con respecto a los conciertos que se iban a hacer en junio, un poquito como ya hemos explicado a prensa, en este momento los contratos relativos al FIA, como no se suspendieron en su momento, están sin vigencia. Entonces, lo que corresponde con todos ellos, los que no se pudieron completar una rescisión unilateral en procura de cuidar los intereses de todas las partes. Esa rescisión unilateral en la que el Estado reconoce su responsabilidad implica un proceso de audiencia, de negociación, que es justamente la forma en que el Estado costarricense articula un procedimiento para este tipo de situaciones. De modo que lo que tocaba sí o sí era parar, clarificar esa situación y a partir de ahí construir lo que corresponda según esas negociaciones se hagan. Continuamos con las consultas, Radio Nacional. Gracias. La pregunta es para don Fernando. Muy buenas tardes. Don Fernando, estamos en vivo para Radio Nacional en este momento. Dos preguntas. Primero, ¿esa norma tiene algún presupuesto, tiene contenido presupuestario o está presupuestándose para el extraordinario u ordinario? En primer lugar. Y en segundo lugar, no me quedó claro con respecto a lo que es… Sabemos que en Costa Rica hay muchas personas que ingieren este medicamento de una forma casera. ¿Cómo lo van a controlar? ¿Cómo lo van a regular? ¿Qué van a hacer ustedes como Ministerio de Salud para poder atender esta situación que se da actualmente? Gracias. Sí, gracias. Bueno, respecto al contenido presupuestario, lo que hay que decir es que nosotros lo que hemos efectuado es un análisis de un anteproyecto de ley que se está dilucidando actualmente en la Asamblea Legislativa. Si bien es cierto, este anteproyecto de ley contempla algunas formas de autofinanciar la actividad. Ese tipo de… nosotros, desde el Ministerio de Salud, no hemos entrado a valorar ese tipo de consideraciones de corte comercial, de corte de producción, que evidentemente no son la competencia del Ministerio como tal. Sin embargo, en ese sentido, le confirmo que el anteproyecto sí contempla una forma de financiar la actividad en ese sentido. Y con respecto a la otra pregunta… ¿Actualmente en Costa Rica hay muchas personas que usan el cannabis como medicina, inclusive lo llaman macrobiótica, para poder solucionar sus problemas de salud? Sí, hay que decir que lamentablemente las personas que están utilizándolo, lo están utilizando de forma ilegal. Actualmente en Costa Rica, en los registros, voy a decirlo así, en los registros del Ministerio de Salud no existe ni un solo producto registrado. Por lo tanto, no debería de ser utilizado en Costa Rica con esos fines. Ahora bien, definitivamente hay toda una labor de supervisión y de control que es un esfuerzo, me atrevo a decir, intersectorial, que trasciende inclusive los alcances del sector salud. Ahí tiene que haber una evidente participación de seguridad y de otros sectores que, por supuesto… Sin embargo, le confirmo con franqueza, hay mucho por hacer en ese sentido todavía y estamos trabajando para… La estrategia, o sea, específicamente la estrategia para poder regular que no se use de una forma casera. Nosotros en lo que estaríamos dispuestos a considerar, si se llegara a aprobar un proyecto de ley en Asamblea Legislativa, en este sentido es únicamente la utilización de medicamentos derivados del cannabis como tal. Medicamentos, como he dicho, que deben de haber probado su utilidad clínica exhaustivamente y por lo tanto entrarán a ser regulados bajo las normativas existentes actualmente y que suelen regular la actividad farmacoterapia en general en nuestro país. Insisto, hay otros medicamentos actualmente legales en Costa Rica que se utilizan, como la morfina, por ejemplo, y son de amplia utilidad en actividad clínica para los médicos que los prescriben y, cómo no, para los pacientes que los utilizan. Y en ese sentido y con ese espíritu es que estaríamos dispuestos a autorizar una alternativa más. No queremos promover desde ningún punto de vista, insisto, ni el uso recreativo, ni el uso turístico, e incluido el uso indebido de estos productos para tratar supuestamente enfermedades. Gracias. Diario Extra. Gracias, muy buenos días. Disculpen, ¿puedo hacer consulta sobre otros temas? Es el momento, ¿verdad? A don Sergio. Don Sergio, hay un proyecto en Asamblea Legislativa que propone eliminar la figura de la presidencia ejecutiva de la Caja. La insistencia de la Junta Directiva de esa institución ya hizo las observaciones, incluso el Poder Ejecutivo lo envió a sesión del periodo extraordinario, por supuesto, ¿verdad? Ahí está, esperando. ¿Cuál es la posición que va a adoptar el gobierno, usted ahora, desde su supuesto como ministro de la Presidencia, sobre este tema? Esa sería mi primera consulta. Y don Luis Guillermo, el grito de guerra se oye en Guanacaste. El 10 de este mes bloquearon las calles diferentes sectores debido a que desde el pasado 30 de septiembre se firmó el decreto ejecutivo ante la alerta y la emergencia por el clima. La queja, hoy le traigo, vengo como a Cusetas de esa zona, tanto la Comisión de Emergencias como el Ministerio de Agricultura no funciona. La respuesta es que la carne, la leche que comemos todos, aquí en el Valle Central va a estar más cara. No les ha llegado ni una paca de heno, ni una botella de miel. Entonces, la consulta que ellos hoy le hacen a través de su servidora es, ¿cuándo el gobierno va a llegar con la promesa? Hay plata, pero la burocracia no deja y el ganado se está muriendo. De 30 cabezas de ganado que tenía un señor, se le murieron 18. Entonces, la amenaza es el 10 de junio bloquearán la Interamericana Norte. Muchas gracias a ambos y que todos tengan buenos días. Gracias, doña Carmen. Si usted, iniciamos con don Sergio. Gracias. El proyecto no lo preciso en este momento, no tengo datos sobre el estado en que está. En este momento la Asamblea Legislativa está definiendo sus prioridades en términos generales sobre distintos proyectos y el tema de eliminar o no la presidencia ejecutiva de la Caja me parece que no está en este momento, digamos, alineada con las necesidades inmediatas que tiene esa institución, que están dirigidas más a la concentración en la corrección de la operativa que en la reconformación de su órgano de dirección. Lo que en una institución como esta, la reconfiguración de un órgano de dirección más bien podría dar al traste con procesos que están en camino. Y entonces prefiero no darle un criterio definitivo sobre esto, porque es un asunto bastante más delicado, que va más allá del mero hecho de tener o no tener un presidente ejecutivo. Luego, quizá. ¿Cómo no? Ok, gracias. Muchas gracias por su pregunta. He pedido a Stephanie que localice al señor presidente de la Comisión Nacional de Emergencia por si yo fuera impreciso en lo que voy a señalar. No, no fue en septiembre, fue en julio que se iniciaron las previsiones sobre lo que sabíamos iba a ser un año sumamente seco, lo mismo que va a ocurrir en el próximo. Estamos metidos en el fenómeno del niño y eso conlleva, en el caso del Pacífico Norte y Central, sequía y en la zona del Caribe lluvias. Tanto así que durante la participación en la celebración, en la conmemoración del 25 de julio, donde estuvieron muchos de ustedes, yo firmé un acuerdo, una directriz, indicando que se establecía, o ratificando la alerta amarilla, que posibilitó que en el mes de octubre se produjera lo que usted señalaba ahora, un acuerdo de emergencia para estas zonas, sabiendo que la situación se iba a complicar, no en el fin de año, porque siguió lloviendo durante bastantes meses, mucho más de lo previsto, pero sí durante esta época. Se dispusieron 12 mil millones de colones para la atención de la sequía en el Pacífico Central y el Pacífico Norte. De esos 12 mil millones ya se han erogado más del 50 por ciento. Eso significa que sí ha habido acción de reparación para muchas de las personas que viven allí. Ha habido trabajo con las cámaras empresariales, productoras de ganadería y de agricultores. Las agencias han estado del Ministerio de Agricultura y Ganadería activas. Ha habido también consultas y trabajo con comunidades para la provisión de agua para el consumo humano. Se ha multiplicado el Ministerio de Agricultura y Ganadería con planes para atender con diferentes tipos de forrajes la emergencia en muchas de las fincas. Y por supuesto que eso no ha sido suficiente. Y no lo es, porque el tamaño de la emergencia es gigantesco. Faltan todavía derogar recursos. Y ciertamente, si hubiese instituciones que no están trabajando bien, tomo nota para hacer una revisión, según lo hemos hecho en el Consejo de Gobierno, insistiendo que aquí la solución no puede mantenerse para el mediano y largo plazo, que los problemas tienen ese carácter. No se van a resolver dándole pacas a los y las productoras agropecuarias. No podemos hacerlo porque no daría la cantidad de pacas que tenemos para darle de comer a todas las vacas de Guanacaste. O sea, aquí hay un problema que trasciende mucho la capacidad que puede haber de gestión, pero sí se puede mitigar. Y eso es lo que se ha tratado de hacer. Mitigar mientras nos adaptamos al cambio climático. ¿Qué significa eso, adaptarse al cambio climático? Significa hacer cosecha de lluvia. Eso significa, por ejemplo, preparar… …pueda tener agua en los meses más secos, significa, que también se secan, dicho sea de paso, significa nuevos tipos de forraje, algunos que pueden incluso producirse bajo techo, porque nada hacemos con zacate que después se seca porque no tenemos cómo regarlo. Nuevas técnicas como las que se están planteando en el marco de la emergencia en el volcán Turrialba, que significa preparar nosotros mismos con melasas nacionales una suerte de encurtido de pasto que se les está haciendo llegar a los propios agricultores. Pero sobre el tema específico de la Comisión Nacional de Emergencias, afortunadamente todavía estaba aquí en la Casa Presidencial, hoy tuvimos Consejo de Gobierno Ampliado, el señor presidente de la Comisión, para que precise esto que acabo de señalar. Así es que le pido, por favor, al doctor Iván Brenes, que nos diga cómo es que ha funcionado el decreto de emergencia y cuáles son algunas de las acciones que se han emprendido a ese respecto. ¿Sobre el bloqueo? Bueno, sobre el bloqueo, mire, yo sigo pensando que estos bloqueos lo único que hacen es que complican las cosas. Los recursos están, los decretos y los primeros impactos, las declaraciones de primeros impactos están, las instituciones están funcionando, los protocolos de la Comisión de Emergencias están llegando. Si las productoras y productores no están sintiendo que esto está siendo así, pues entonces habrá que llegarles con mayor prontitud para resolver algunas de estas previsiones. Casos como el del señor que usted menciona, habrá varios, estoy seguro de ello y me parece deplorable que esto esté ocurriendo, pero van a ocurrir esos y más, a medida que estos efectos siguen siendo estructurales y no pueden resolverse de inmediato. Pero se está haciendo todo lo que se requiere, y desde ese punto, no todo lo que se requiere, se está haciendo mucho y hay mucha política pública disponible. Entonces, bloquear, lo único que hace es que le produce un problema a todo mundo, cuando en realidad eso no es necesario. Pasó lo mismo ayer en el sur, con bloqueo sobre el río Terro, que era innecesario, se resolvió, pero yo quiero nuevamente decir que siendo como es absolutamente legítimo que la gente se exprese según lo considere oportuno, en este caso en particular, tenemos una institucionalidad en marcha que puede atender perfectamente los problemas que tenemos en la zona. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Sí, básicamente, de parte de la Comisión Nacional de Emergencias, lo que puedo informar en relación a la ejecución de este decreto por sequía, es que la Junta Directiva ha aprobado más del 50% ya del total, del monto que hay destinado para este fin. De hecho, esta semana, entre esta y la próxima semana, se va a estar distribuyendo más de mil millones de colones en suministros para el sector pecuario y en las próximas tres o cuatro semanas vendrán otros planes de inversión ya ejecutados para el sector agro. Esto quiere decir que en este transcurso de este mes se va a estar ejecutando más de dos mil seiscientos millones de colones para el sector agropecuario, tanto de la provincia de Guanacaste como de Punta Arenas, ya propiamente en la mano ya de los productores de la zona, básicamente. Y además, se han aprobado planes de inversión enfocados a garantizar el suministro de agua en centros de salud, CENCINAI, clínicas y hospitales de la Caja, que también se han estado presentando a la Junta Directiva, así como el alquiler de cisternas para el transporte de agua en trece comunidades de la provincia de Guanacaste y tanques de almacenamiento, los cuales se estarán ejecutando por parte de la IA en las próximas semanas. Si usted nos acompaña por aquí, si algún colega tiene necesidad de profundizar en este tema, por aquí estará nuestro presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencia. Continuamos con las preguntas, sabrón sé qué diré de la Nación, colegas, seamos bastante concisos, porque la lista está un poquito larga. Buenas tardes. Don Luis Guillermo, para hoy se prevé la votación en primer debate del segundo presupuesto extraordinario, que llegó originalmente con un planteamiento de recorte de aproximadamente 61 mil millones de colones, pero por las modificaciones que sufrió en la Comisión y algunos aumentos más bien en partidas, el recorte real sería aproximadamente 48 mil millones, aparte del aplazamiento de deuda y otras, digamos que en todo suma, digamos gastos directos es 48 mil y el aplazamiento de deuda 146 mil millones más o menos. En ese sentido, me gustaría saber, esperaban que los recortes fueran respetados, al fin y al cabo los diputados que habían pedido en noviembre recortes, ahora sacan un dictamen en el que recortan menos de lo que el gobierno propuso, y más o menos en qué sentido van otras acciones en cuanto a contención de gasto, no sé, mejoramiento de gestión de caja única y proyectos de esos. Gracias. Muchas gracias, Arón, por su pregunta. Bueno, los presupuestos son instrumentos dinámicos que pueden sufrir modificaciones, algunas veces significativas como esta, corresponde a la Asamblea Legislativa de forma final y definitiva establecer los límites de esos presupuestos. Los techos y los pisos de esos presupuestos obedecen a consideraciones de orden técnico, pero no pueden evadirse las consideraciones de orden político, que también forman parte del quehacer del Poder Legislativo y de su diálogo con el Poder Ejecutivo. A veces las decisiones que toma la Asamblea Legislativa sorprenden, porque no están previstas, digamos, en el envío original de presupuestos, por ejemplo. Nosotros cumplimos con lo que se había dispuesto, con esos 61 mil millones. El ministro de Hacienda, quien se encuentra en estos momentos fuera del país atendiendo obligaciones de su cargo, ha insistido mucho, insistencia que yo comparto en cuanto a los criterios de rigurosidad en el gasto. Nosotros no tenemos margen para hacer gastos superfluos en este próximo año. Estamos en una situación de mayor, de muchísima estrechez financiera. Hemos indicado con toda transparencia, con toda claridad, claridad que el Gobierno de la República hará todos los esfuerzos que sean necesarios para que en la línea que iniciamos el año pasado de contención del gasto, este gasto se mantenga. No podría ser de otra manera cuando estamos solicitando a la sociedad costarricense una reforma presupuestaria de la magnitud que tiene la que hemos hecho pública. Hemos insistido mucho que hay temas en donde esta política y esta actitud tiene que demostrarse de forma concreta, como es el tema de los regímenes de pensiones, como es el tema de los salarios de algunas instituciones públicas, como lo es en el tema de la lucha contra la evasión, la lucha contra abando, y por lo tanto continuaremos en esa dinámica. No hay en ello ningún cambio que se prevea precisamente para que la condición mejore y que el cierre de esta administración permita la mejoría en las finanzas públicas, por el bien del país. Así es que sobre ese proceso, lo que puedo indicarle es que continuaremos desde el Poder Ejecutivo haciendo todos los esfuerzos necesarios para contener el gasto, para mejorar de toda forma posible la recaudación, y eso incluye, por supuesto, la mesura en la forma como acometeremos el manejo de los presupuestos en los próximos ejercicios fiscales. Andrés Martínez, Canal 7. Buenas tardes. Presidente, sobre el uso de la marihuana con fines medicinales, me gustaría escucharlo de boca suya. La crítica más abierta de diputados cristianos que están en la discusión de esto, es que aunque sea con fines medicinales y que de lo turístico y lo recreativo por fuera, esto abre un portillo, podría afectar a los niños y demás. ¿Qué le dice usted a ellos que están inmersos en el debate luego de esta posición del Ministerio de Salud? Bueno, creo que ha sido absolutamente clara la posición del señor Ministro de Salud, en el sentido de que esto no va a ocurrir, que no estamos hablando de la utilización de marihuana, sino de los derivados procesados de esta, que hay una diferencia muy grande entre lo que es el uso recreativo de la marihuana y lo que sería eventualmente de aprobarse el proyecto de ley. Aquí no estamos haciendo una autorización por decreto, es una opinión que el Ministerio de Salud está emitiendo ante una solicitud para que la Asamblea Legislativa resuelva, eventualmente lo que habría es el uso medicinal de la cannabis, que es uno de los subproductos de la marihuana. No estamos hablando aquí entonces de una fumadera de monte, como alguna gente podría autorizada por la… eso no es lo que está previsto, lo que se está haciendo es la utilización de derivados procesados, industrializados, altamente controlados por el Ministerio de Salud y las dependencias científicas de este producto y por lo tanto, aunque comprendo que pueda haber en algún sentido confusión en este momento, creo que la posición del Ministerio de Salud es absolutamente contundente y estoy seguro que el señor ministro podrá de igual forma como lo ha hecho aquí ante la opinión pública nacional extender esta información a los señores diputados o diputadas que así lo requieran, así como a las diferentes expresiones de la sociedad que habrá algunas que estarán en contra de estas disposiciones porque las considerarán excesivamente conservadoras, con el fin de aclarar en todos sus términos la posición del Ministerio de Salud. Don Gerardo, colega, nos restan algunas consultas. Tenemos la agenda un poco apretada. Buenas tardes, presidente. Hoy se cumplen 72 años. Fue el 2 de junio del año 1943 que el Congreso de la República aprobó las garantías sociales. ¿Qué reflexión después de 72 años podría hacer el presidente actual de Costa Rica sobre esta conquista de los costarricenses? Muchas gracias, don Gerardo. La verdad, no me había percatado de una conmemoración tan importante como es la que usted señala. Creo que resulta ocioso indicar la trascendencia que tuvo la decisión del Congreso Nacional de incorporar el capítulo de garantías sociales a la Constitución de la República. Estas garantías, cuya institución emblemática es la caja del Seguro Social, pero que superan en mucho a la caja y que tienen que ver con otras disposiciones de mejoramiento del régimen laboral costarricense, le dio a Costa Rica la paz social una vez superados los fragores de la Guerra Civil en 1948 y constituye, sin lugar a dudas, uno de los elementos diferenciadores más importantes de Costa Rica en el conjunto latinoamericano. Recordemos que en los años 40 y particularmente el año 1943, todavía el mundo estaba padeciendo la Segunda Guerra Mundial y en varios países de América Latina se encendió la luz de la reforma social que solamente se concretó en muy pocos de ellos, el nuestro, el primero. Y por lo tanto, su éxito y su mejoramiento a lo largo de los años, su universalización, como ha sido el caso durante las décadas siguientes a la década de 1940, es una demostración absolutamente fehaciente de la voluntad de la sociedad costarricense, no solamente de los gobiernos de turno, sino del colectivo social y sindical, de los sectores productivos y del sector privado, así como del gobierno y otras instituciones del Estado costarricense de hacer valer esa visión que mucha hubo gracias a la incorporación o en la incorporación de este capítulo. Muchas gracias por haberme permitido hacer esta expresión. Amelia Rueda, punto com. Gracias. Con todo gusto. Sobre el tema de la decisión del Tribunal de Familia, yo me enteré ahora en el Consejo de Gobierno de esa decisión gracias a Amelia Rueda, punto com. Así es que desconozco los alcances de la misma y cuáles son los términos en que esta ha sido planteada. Así es que, siendo como es materia del Poder Judicial y una resolución de un tribunal de la República, voy a abstenerme de opinar hasta tanto no conozca los alcances de la resolución. Es decirle que no veo cómo esto pueda alterar la voluntad del gobierno de avanzar en el proyecto que ya tenemos. Ustedes saben que el gobierno apoya un proyecto que garantice los derechos de las parejas en el marco de las sociedades de convivencia. Esa es una voluntad que no se ha alterado, es lo que se propuso en campaña y es una consideración que mantenemos todavía, pero esto es independiente de cualquier otra iniciativa que en ese mismo sentido se adopte en otras instancias, especialmente en el marco judicial. He de señalar, sin embargo, que la directriz que se emanó de la presidencia para el respeto de los derechos humanos de todas las personas que trabajan en el Estado y particularmente las personas que forman parte de este colectivo de la diversidad sexual, como se le denomina usualmente, es una excitativa para el respeto de los derechos humanos que no tiene que ver con estas otras decisiones que puedan emanar de diferentes foros del Estado. Sobre el tema de la valoración de los viajes para comparar lo que ha sucedido en esta administración respecto de otras administraciones, no, no es ni una instrucción ni una orden, es simplemente una información que queremos tener a mano a vida cuenta de que no ha habido ningún punto de referencia que nos permita concluir si los viajes que hemos realizado en esta administración son muchos más, muchos menos o parecida en número a los que se realizaron en las anteriores. Y finalmente, sobre la explotación petrolera que Nicaragua ha autorizado en bloques que podrían ir respetar los derechos soberanos de Costa Rica en el mar Pacífico, quiero recordar que en previsión precisamente de esa medida, hace más de un año la administración Chinchilla tomó la decisión que avalé como candidato y que avalo como presidente de la República, mantengo y defenderé de proteger los derechos soberanos de Costa Rica en la plataforma continental. Nosotros hemos hecho, hemos incoado, nosotros, digo yo, el Estado costarricense desde la administración de doña Laura Chinchilla, un contencioso contra Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia precisamente porque prevíamos ya en aquel momento que esto era posible y constituye, me parece, una violación más a las que desafortunadamente nos acostumbra Nicaragua de los derechos soberanos de Costa Rica en el mar. El gobierno de la República defenderá en todos sus extremos y en el marco de las acciones que correspondan según el derecho internacional la soberanía nacional como lo ha hecho también en el caso de Isla Portillos y el río San Juan. Richard Molina. Que se prepare después el colega de Colombia y cerro y para cerrar. Señor presidente, a los señores ministros, puntualmente dos preguntas. Don Fernando, hay una cultura en Talamanca de marihuana, no es una oportunidad que la materia prima para este tipo de medicamentos se haga una cooperativa en Talamanca y que no sean los narcos los que le vendan por una botella de guaro y un saco de comida la marihuana a ellos. No es una oportunidad para crear de un problema una solución. Y señor presidente, ¿qué piensa usted de FIFA? Porque el gobierno costarricense ha estado muy cercano a la Federación Costarricense de Fútbol y yo quisiera un criterio de su persona. Hoy renuncia al latre y es una noticia mundial. ¿Qué piensa el señor presidente? Y don Fernando, claramente, si ese articulado que ustedes están proponiendo está hablando de que la marihuana sea nacional, porque aquí siembran en muchísimos lados y usted y yo lo sabemos o si no hay que ir aquí a kilómetro y medio para oler el montazal, usted sabe a qué me refiero. Muchas gracias. Sí, gracias. En realidad, hay una serie de elementos que contempla el anteproyecto de ley de índole comercial de producción que se alejan de las competencias usuales o naturales, vamos a decirlo así, propias del Ministerio de Salud. Nosotros no hacemos una valoración en nuestro informe en ese sentido. Sin embargo, pues queda claro que si se autoriza la utilización de derivados del cannabis como medicamentos, pues evidentemente en Costa Rica se podrían producir esos, al final voy a decir, los productos. Así que la forma de que esto se haga por medio de cooperativas, de asociaciones, la empresa privada, etcétera, lo que sí les podemos asegurar es que tendrán que cumplir con la legislación nacional e internacional vigente de buenas prácticas de manufactura, de permisos de funcionamiento que definitivamente el Ministerio de Salud ya tiene y que aplica, por ejemplo, al resto de la industria farmacéutica que ya existe en el país y que hay muchísima evidencia produce en gran cantidad productos de la mejor calidad posible y calidad de exportación. Gracias. Tal vez usted podría agregar un capítulo de su pensamiento. Usted es de Limón, usted sabe que es una cultura talamanca, toda la vida había habido marihuana. ¿Qué le parece? ¿No se podría crear una oportunidad de crear microempresa y sacar a esa gente que vive en la ruina? ¿Es una oportunidad que ustedes están abriendo? Bueno, yo sobre esa materia creo que lo que debo hacer es suscribir lo que ha dicho el señor Ministro de Salud que me parece tiene una gran sensatez y que refleja, creo yo, un punto de vista ponderado y sólidamente fundamentado según ya lo explicó. Respecto de la FIFA, Richard, yo creo que la FIFA es una entidad muy importante en el mundo. Las actividades de la FIFA generan una enorme cantidad de bienestar deportivo para personas en todos los continentes, millones de niños, millones de niñas y después de equipos de fútbol de todo tipo, a lo largo de los años se han visto beneficiados por las actividades de la FIFA, pasa por un momento crítico las acusaciones que se le endilgan a la dirigencia de la FIFA, no a la FIFA en abstracto que la FIFA es una entidad como cualquier otra, la OEA, las Naciones Unidas, etcétera, pero al liderazgo de la FIFA son sumamente graves. Creo que hay una gran tristeza en el mundo por el impacto que esto pueda tener negativo sobre una actividad que, como lo digo y lo repito, beneficia a millones de personas y es pasión para muchos de nosotros, pero sobre la FIFA misma es una entidad que merece un liderazgo del tamaño de la organización y por esa razón celebro la renuncia de Joseph Platter, porque me parece que en las actuales circunstancias una renuncia como esa que no, si no se hubiese producido, ensombrecía todavía más la situación para la organización y lanzaba un velo de opacidad sobre sus actividades y los manejos de sus recursos que son, como lo sabemos, muy, muy grandes. Así es que espero que esta es una etapa que pronto se supere y que un nuevo liderazgo, una nueva dirección en la FIFA permita que se reavive la esperanza que muchos de nosotros atribuimos al fútbol en este caso, pero al deporte en general como un mecanismo para la construcción de la paz y el entendimiento entre los pueblos. Nos restan dos consultas. Colombia se reó hoy con Legas. Señor presidente, buenas tardes. Muy brevemente, son dos consultas. Una, bueno, con respecto al anuncio del viceministro o viceministra de Seguridad, qué pasó en ese caso, si fue más que le tomó la decisión o si fue un dado caso que ya no contempló la recomendación que hizo Gustavo Mata al respecto. Y la otra es con respecto a la gira Europa. Nos señalaba el ministro del Cómex la semana anterior que había una posibilidad de que personalmente usted tratara el tema que se había complicado en cuanto a la exportación de plantas ornamentales. Tengo entendido que en Bruselas se dio una cita con la Unión Europea. Si usted personalmente en un dado caso se contempló esa alternativa de que usted viera el tema o si queda en manos del Cómex totalmente. Juan Diego. Con todo gusto, Juan Diego. La primera pregunta, hay varios viceministros que todavía no han sido designados en el caso de Cultura, en el caso de Seguridad Pública. no se había contemplado hacerlo, creo que ha habido una confusión probablemente de nuestra parte no haberlo aclarado oportunamente en el sentido de que hoy se anunciaba la designación del viceministro o la viceministra de Seguridad Pública. Eso se hará próximamente. El señor ministro me ha sugerido algunos nombres que estoy estudiando. Igualmente, el caso del viceministerio del Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. En segundo lugar, no estaba contemplado que yo negociara, entre comillas, ningún acuerdo de naturaleza comercial o que interviniera en el caso de las exportaciones de plantas ornamentales o cualquier otro, pero si fuera necesario, con mucho gusto lo haría. Es decir, no me corresponde, porque no soy técnico en la materia, negociar cuestiones específicas y productos concretos, porque esto debe hacerlo para garantizar el éxito de esa gestión. ¿Quién sabe de ello? Y yo, de plantas ornamentales, sé muy poco. Pero si fuera necesario avanzar en temas de orden político que faciliten las exportaciones costarricenses y se vuelve necesario y COMEX así lo considera, para que yo me refiera a esos temas en mis conversaciones con los diferentes representantes de la Unión Europea, con mucho gusto lo haré y no tendré reparo ninguno en defender y proteger el interés de nuestros exportadores. Cerro de Carlos Mura para finalizar. Gracias. 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 Gracias.